Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues yo te diría Eterna. Eterna. Esta es una entrevista, un viaje que arranca en el mar, nos vamos a despedir en un faro. Y nos pregunto siempre vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya? La mía viene de mi infancia. Al final me crié en Huelva y esa playa de Punta Ambría fue importantísima en mi vida. Ahí viví cosas inolvidables, ¿no? Y en esa edad, ¿no? Donde se aprende tanto, donde todo es la primera vez. Y me gusta volver, me gusta meter mis pies en la arena y lo disfruto mucho a día de hoy. Yo creo que es uno de mis sitios preferidos del mundo. Llévame a una imagen que estoy segura de que has tenido que vivir alguna vez en tu vida, que es siendo pequeña de la mano de tu madre en la orilla del mar, mirando al mar las dos. Y dime cómo es esa mano. Bueno, eso es una mano amiga, es la mano de una madre, la única que no te falla, ¿no? Recuerdo esa mano, la recuerdo en muchos momentos de mi vida. Esa mano ha sido importante en ese mar. Y recuerdo un detalle con 14 años también en que mi madre me dio la mano y me hizo entender que no pasaba nada, ¿sabes? Y yo entendí que no pasaba nada si ella me tenía de su mano. Entonces pasó un dato chocante, ¿no? Entré en una tienda, yo pesaba, bueno, lo que pesaba. Y entonces iba a buscar un vestido de fin de año, era mi primer fin de año. Y me pareció como, ¿sabes? Era, venga, vámonos a Sevilla, vamos a buscar un vestido. Y llegamos a una tienda maravillosa, había cosas muy bonitas. Ella es, es que mi madre, es un espectáculo, ¿no? Ha sido Miss Huelva. Miss Huelva. Y a día de hoy, con esa edad, sigues siendo una mujer que dices, esas mujeres de antes, como digo yo, ¿no? Esa generación que, esa mujer de una vez. Y recuerdo que me llevó a la tienda, entramos, tal, me puse a buscar, yo me, ella iba por un lado, yo por otro, tal, mi vestido, mi vestido. Y entonces la dependienta me miró, miró a mi madre y dice, ah, ¿vienen buscando un vestido? Y dice, sí, sí, para fin de año. Dice, ¿es para usted? Y dice, no, es para mi hija. Y dijo, para su hija no hay nada. Y en ese momento mi madre me dio esa mano. Esa mano que me ha acompañado hasta el día de hoy y que hubiera sido imposible. Fíjate que he tenido momentos delicados, ¿no? Hablando sobre la talla, ¿no? Viviendo con el peso, ¿no? Y ha sido complicado, pero reconozco que sin esa mano, esa mujer que me dijo, no pasa absolutamente nada. La vida son otras cosas. Hubiera sido muchísimo más difícil. Te voy a poner una canción. Vamos. A las puertas de la gloria llegó un pastor a llamar Y San Pedro emocionado las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, andaluza y española, gitana, tituna Me llamo pastora imperio, pastora imperio Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes Y los tengo que ir a amar Por mucho que rizo el rizo Verde que Verde será Y usted que vende Que quiere Que sabe hacer Puedará Sé llevar Una mantilla Y una bata armidona Y moviéndolos Que enrele Nunca perdí O el compás ¿Dónde te lleva esta canción? Bueno Que me lleva a mil sitios O sea, yo no concibo la música O sea, para mí la música es flamenco Es copla Es sur Es las raíces de mi tierra Es esa voz Que me ha acompañado durante toda mi vida Creo que es la primera canción que aprendí Esta de pastora imperio de Rocio Jurado Bueno, era de Rocio Jurado Pero no era esta de pastora imperio Pero era Rocio Jurado Y bueno, después la conocí He vivido cosas maravillosas con ella Y era una mujer Para mí, ¿sabes? Yo me quedaba así O sea, yo cenaba con ella Y no hablaba Esta mujer que no para O sea, yo Que, ¿sabes? Tienes que mandar callar Pero era una admiración tan Era brutal ¿Qué te dijo ella, Rocio Jurado a ti? No sé si en una conversación En una cena No sé dónde No sé qué relación tuvisteis Pero te dijo algo Que a ti te ha acompañado Durante estos años Te hizo un gesto Que tú entendiste Como un gesto de complicidad ¿Qué dirías Que te dejó a Rocio Jurado? Bueno, me dio a entender Que en la vida No hay que tener miedos ¿No? Porque yo cada vez que Yo cantaba ¿No? Bueno Chapurreaba más bien Cantar son otras cosas Pero La gente dice que tengo Una voz muy personal ¿No? Y entonces Rocío Mi padre siempre decía Rocío, vas que cante Y entonces Yo decía Pero bueno, vamos a ver Aquí estamos perdiendo Todas las cabezas ¿Pero cómo voy a cantar yo Delante de esta mujer? Si esto, esto, esto Es que eso sería De poca vergüenza ¿No? Y entonces Ella siempre Ella me miraba Y me decía No tengas miedo Este quien esté Sea quien sea ¿Sabes? Tú eres tú Y es cierto ¿No? O sea, cada uno Hace lo que puede Y bueno Y al final Un día me atreví Me atreví Pero vamos No sé lo que me había tomado Pero vamos Me atreví Y esa canción Además me lleva A pastora Pastora Imperio Ni tiene Ni quiere Ni tiene edad De ahí nace De ahí Aparece El título De este libro ¿No? Fue cuando yo dije Pastora Imperio Ni quiere Ni tiene edad Ni tiene Talla Ni tiene edad Y de ahí viene también ¿Por qué Vicky Martín Berrocal Se ha puesto eterna De pseudónimo? Porque no tiene Ni principio Ni fin No sé Y si lo tiene Nunca ha sido Mujer de término medio Entonces Por ahí ando yo Por los extremos Bueno, es un libro La felicidad Ni tiene talla Ni tiene edad Que nos dices De dónde nace El título De esta Pastora Imperio En el que cuentas Tu relación Con la talla Tu relación Con el peso Tu relación Con comer Con la felicidad Con los extremos Con la intensidad Con la pasión En el que cuentas También con detalle Muchas cosas Relacionadas con tu familia Una familia Atípica Atípica Tu padre tenía Dos familias Una madre Y otra en Huelva Yo lo estaba leyendo Y pensaba Cuando a Vicky Martín Berrocal Le hablan del poliamor A ti te dará la risa El poliamor Me lo vas a contar Claro, me lo vas a venir A contar Lo he vivido en mi carne Bueno, no en las mías Lo he vivido en casa En la de tus padres En casa Sí, pero él lo tomaba Como una cosa ¿Sabes? Después ya Cuando yo me enteré Pues yo creo que ya estaban Como al final De esa relación De aquí Y entonces Pues ya él Se volcó En la relación Con mi madre Y Sí, pero era Es que Se lo cuento Es que lo cuento Y la gente me mira como Es posible Pero es que No es que yo no me enterara Es que tampoco se enteró Mi madre O sea Es que mi madre se enteró Cuando ya estaba Estaba tranca De amor O sea, tu madre Se quedaba embarazada Estaba enamorada No Enamorada no Lo siguiente Lo siguiente Qué barbaridad ¿Cómo se puede Querer así? Lo que es increíble Es que ahora Eso que se ve Con cierta naturalidad En la época De tus padres Era Una cosa Que la gente escondía Claro Es que mi madre Se queda embarazada Y se va Y se va A parir Porque Tenía muy poca barriga Y llevaba blusones Y entonces Pues se fue a parir A Sevilla Sola Cogió un autobús Se fue a Sevilla Se metió en un hostal Que se llamaba Victoria Y cuando le dieron Los dolores de parto Se fue al hospital Al Virgen del Rocío Parió Y volvió A Huelva Y claro Ella pensó Si lo cuento Lo mismo Qué va a ser O sea Mejor llegar Y cuando yo llegue Con mi niña en brazos Qué me va a decir Mi madre Mi padre Nada O sea No van a poder Y entonces Esa lucha El otro día Cuando cumplí 50 años Escribía Me fui a la cama Y dije Qué valentía Cómo se pudo vivir Vivió esos nueve meses En soledad Sí Porque tampoco lo contó Y luego hay una parte También Especial Es que lo cuentas Con detalle en el libro Y es bonita la historia En la que ella Cuando sabe Se entera De que tu padre Tiene otra familia en Madrid Sí Dice Vale Convivamos las dos Sí, sí, sí Convivamos las dos familias Y acabaron luego Juntándose Bueno, es que al final Ella dice Yo no tenía otra opción Yo lo amaba por encima De todo Yo no podía Bajarme de ese barco O sea Era imposible Entonces Ahí entra ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo probablemente Yo no lo sé hoy Pero yo creo que hoy Amamos de otra manera No sé, no sé No sé Yo no sé Yo creo que no sería capaz De compartir El amor No No, no, no No, no, no Mejor me quedo con no Porque no Ay mira Tengo otro Tengo un sonido para ti De alguien que te dice Que te quiere mucho Y que yo creo Que te decía Que te quería mucho Y que yo creo Que te va a emocionar Escuchar esta voz de las Por favor Te quiero mucho Vicky Me alegro de que estés Ahora también Yo a ti Y me encanta Que estés así Que haya gente Que Historias Hermosas Amigos Que te puedas divertir Jugar Trabajar Soñar Y yo creo que Te doy mucho tiempo Para lo otro Todo llega Tan jovencita Atada No No lo veo yo eso Libre 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 hasta que llegue Era lo del lebrijano Una cosa que dice el lebrijano A ver si la escuchamos Libre A ti que te gustan Tanto los gitanos Libre como los Libre como el viento Libre como el aire Como la estrella En el firmamento El lebrijano lo canta mejor Tú también Tú tienes arte Y nuestro abuelo Libre como el cielo Taito, muerto, muerto Libre somos libres Libre como el viento Como te quería Quintero, eh Vicky Martín Berrojal Como te quería Me acuerdo de él todos los días Te lo juro Ayer me pasó también Ayer también Me pasó una cosa Estaba grabando el programa Con Bertín Y aparecieron los Los chicos estos Andy y Luca Que salieron de ahí Porque él los encontró Y cantaban Y no No puedo soportarlo Bueno Es que era Primero La admiración Yo siempre digo que No puedes soportar La ausencia No puedo soportar La ausencia Me cuesta Era un hombre Que me escuchó mucho No eran las entrevistas Que me hizo No, eso no tiene ¿Sabes? Me venía a buscar A la puerta de mi tienda Me metía en su coche Y me escuchaba Hay muy poca gente Que escuche Sí Y le valía madre Daba igual O sea, era como Cuéntame lo que necesites Contarme ¿Estaré de acuerdo o no? Quiero saberlo Y me daba Estuvo el día de mi boda Leyó en mi boda Era un amigo De mis padres Pero independientemente Después se hizo Creo que más amigo mío Que de ellos ¿No? Éramos Compartíamos muchísimas cosas Me enseñó Mucho de De este mundo De la comunicación Quería 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 Él quería que Me fuese Todas las tardes Con él Sí Porque Me decía Tienes que Te veo tan pura Y tan ¿Sabes? Me dijo una frase Un día Que no la puedo olvidar Me dijo Tú no hablas Tú pares Las palabras Y Me dijo Tienes que dedicarte A esto O sea Hay algo en ti Que sale de tus tripas Cuando ¿Sabes? No hay Medias verdades En tu vida Todo es ¿Sabes? Y lo vives con esa pasión Y eres tan ¿Sabes? Tan 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 intensa Tan intensa ¿No? Que Que Quería Quería que estuviera con él Y Me subía Bueno Es que tiene cosas increíbles Porque yo recuerdo La primera vez que vi La giralda Iluminada Por él La giralda se apagaba A una hora Y él En su terraza Tenía dos focos Dos cañones De luz Y te decía Se ha apagado ¿Qué hacemos? Y le digo Jesús ¿Y qué va a hacer? Pues mirar la oscura Y decía No Vamos a encenderla Y entonces Cogía Y le daba Y dos cañones de luz Iluminaban la giralda O sea Ese hombre era un loco Maravilloso Era una de las personas Más libres Que he conocido Con mi padre Que era un tío muy libre El más libre Ellos dos Y me enseñó mucho Y me quiso mucho Y me despedí de él Fui a verle Y me quedé allí Con él Un rato Ese día Ese maldito día Y le hablé Y me habló Es una cosa Me mirarás Y dirás No puede ser Lo que me está contando Pero te juro Que me dejaron con él Veinte minutitos Creo que estuve Su novia Su mujer actual Me dijo ¿Quieres quedarte? ¿Quieres verle? Y yo dije Bueno La verdad es que Venga Y te juro Que tuvimos Una conversación Increíble Hay una cosa Que dices En el libro Que es Los sueños Si se gritan Se cumplen Si Los sueños Cuando se gritan Se cumplen Si Y no es una cuestión De gritar Es de empeño Es de sacrificio Es ser constante Es al final Cuando tú confías en ti Cuando crees Que lo vas a lograr Tú tienes que pensar Que lo vas a lograr Tú no puedes arrancar Ningún proyecto Pensando que eso No va a funcionar Si no No funciona O sea Tú eres la primera Que tienes que creer en ti Si tú no crees Entonces Eso es lo que me ha pasado A mí en mi vida Ese sueño Que gritaste un día Dime uno De tantos Lógicamente Pero ese sueño Dedicarme a la moda Y llegar a hacer cosas grandes En este mundo En un mundo Que está ¿Sabes? Que va a una velocidad tremenda Y cuando Dije Voy a dedicarme a la flamenca Y quería empezar ahí Porque recordaba A mi madre Con ese Con ese cuerpo de ella Y esos trajes Tan sensuales Al final Bueno Pues potencian Lo que es el pecho La cintura El vuelo El vuelo De los volantes El color Y me quise dedicar a eso Y había muchas diseñadoras De flamenca Y estuve un año Pensando ¿Qué hago nuevo? Y al final Lo logré Pero Lo logré Porque Dejé media vida en ello Y creí en mí Y después Por supuesto Me acompañaron Esas mujeres Maravillosas Que me han acompañado Hasta hoy En este largo camino Y son las grandes Protagonistas De mi vida Pero Pero sí que es verdad Que lo tuve claro No sé O sea Había momentos Hasta el último sueño O sea Dices tú ¿En qué momento Puede pasar esto? Recuerdo que cuando Dejé la flamenca Hace ocho años En el 2015 Hice mi último desfile De flamenca Eran los diez años En la moda Y recuerdo que mi madre Mira en el libro Me dijo Bueno Pues mira Se te cumple todo Porque eres tan ¿Sabes? Y te empeñas Y esto Y trabajas Y crees tanto en ti Pero te has quedado Con uno sin cumplir Y le dije Bueno mamá Llegará Porque todo es ¿No? Como visualizar ¿No? Y digo Llegará Y hace año y medio Era Me quedé con la cosa De vestir a Penélope Cruz De flamenca ¿No? Vamos a escuchar el volver Que tenemos preparada Para ti también Bueno Porque Esa llamada Sí ¿No? Hola No sé si te dice Soy el asistente De Pedro Almodóvar Soy la secretaria De Pedro Almodóvar Quiero que vistas A Penélope Cruz Sí claro Pero me dice Quiero Pedro quiere que vistas A Penélope Cruz Era para la portada De una revista Sí Y me quedo así Y fíjate Lo que pregunto Digo Pero De fiesta ¿No? Porque claro Yo ya no hacía flamenca Y claro Mi sueño era vestirla De flamenca Y dice No De flamenca Y digo Bueno ya Llame a mi madre O sea Nada más colgar Llame a mi madre Y dice ¿Qué te pasa? Y digo ¿Qué me pasa? Digo No te lo vas a creer Digo ¿Cómo puede ser? ¿Tú recuerdas ese sueño Que me dijiste Que no había? ¿Sabes? Y yo Pues aquí Dice No puede ser Es imposible Digo Lo es mamá Voy a vestir A Penélope Cruz De flamenca Y así fue Y así fue Y salió Y me pidieron Dos trajes que tenía Estaba todo vendido Llevaba siete años Sin hacer flamenca Y me pidieron Dos trajes que tenía Yo guardados Uno mío Uno mío Y otro que saqué Directamente del desfile Y los ajusté A su talla A un desfile Lo llamaste volver ¿No? A uno de tus desfiles Pero ¿Y por qué? ¿Por qué llamaste volver A uno de tus desfiles? Porque me había ido En esos diez años Hubo Algunos consecutivos O sea Desfilé creo que Seis Tuve seis desfiles Había veces que Sentía que no tenía Nada que contar Nuevo Y si no tengo Nada que contar ¿Sabes? Yo era libre No Nadie ¿Sabes? Me guiaba Entonces tenía Pues eso El lujo Y la libertad De decir Pues este año No voy a hacer flamenca Porque no me salía Y soy muy exigente Conmigo Y muy exigente Y entonces Pues digo Bueno No me sale Y entonces pues A un desfile Le llamé Volver Porque Volví El desfile Que hiciste Que eso también Es muy Llamativo Con estas conexiones Que tiene La vida Y que Tiene que ver también Con esa conexión Que hubo en la conversación Que tuviste Con Quintero ¿Es verdad Que haces un desfile De negro Y al mes Se muere tu padre? No Más fuerte Yo Preparaba los desfiles Desde pues Mayo Junio Empezaba A elegir tejidos Yo soy muy De elegir tejidos Y después de diseñar Entonces Ese año Yo nunca metí negro En ninguna colección Pero no lo metías Por algo No, no, no Porque no metía negro Porque no concebía ¿Sabes? Porque no Porque no me venía Porque buscaba el color Y bueno Entonces ese año Les dije A mi equipo Que quería hacer Una última salida De trajes negros Y me miraron Y me dijeron Es bastante extraño Y dije Sí Pero lo quiero Y entonces Disculpa Esto no lo sé ¿Tu padre estaba malo O algo así? ¿Tú podías intuir Que fuera a morir? No, no, no Mi padre no estaba malo Mi padre murió de repente De un derrame cerebral Estaba perfecto Murió un 29 de diciembre Y mi colección se Bueno El desfile era al mes Y estaba Esa colección Negra De final de desfile Y después hice Fíjate también Una bata de cola Con plumas De avestruz Y pato Que desfiló Laura Sánchez Y Laura Se metió en esa bata Y la desfiló Si vieses Esas imágenes Te ¿Sabes? Estremecen Sí, te estremecen Porque Laura Era amiga De mi padre Y además Mi padre siempre Se sentaba en un sitio En el desfile En el mismo sitio Siempre Entonces Vivimos con ese luto Y ella salió Con esa bata Y ella decía Que era un ángel ¿No? Realmente Ella levantaba Los brazos Y todas las plumas Y fue brutal Pero Anteriormente había Diez trajes negros ¿No? Que no sé Nunca por qué los hice Pero Lo hice Es muy ¿Qué ¿Qué hubiera dicho tú? ¿Qué pensaste el día Que Manuel Benítez Que es el padre De tu hija Alba Se dio ese abrazo Con su padre biológico Que era algo que Bueno, él estuvo aquí De gato pardo Y él se puso de pseudónimo Presunto Presunto Y dijo Porque toda mi vida He sido He sido El presunto Y mira Hablo de tu padre Que es que también Me gustaría esto Recordarlo Tiene una parte bonita En la que él contaba Cómo había ido creando A un padre de retales De retazos Qué bonito Cuando tú estás En una situación Como la mía Tú te inventas Creas Una persona Con una imagen Con retales De otras personas Que te gustaría Que fuese esa persona Que está contigo No existe Es tu creación Te creas un padre De retales ¿No? Sí, sí De uno Por ejemplo ¿Quiénes formaban Esos retales? Yo cogí un trozo Del maestro Francisco Rivera Paquirri Otro retal De José Antonio Cordón Romero Un amigo De Antequera José Luis Martín Berrocal Mi ex-suegro También También formó parte De ese retazo ¿No? Y tú al final Cuando quieres dar La identidad A ese Muñeco que has creado Te das cuenta Que la vida Te sigue enseñando Porque La imagen Que yo he creado No es un personaje Se ha separado Del personaje Es una persona Y es lo que yo Muchas veces Veo que le falta A Manuel Benítez Separarse del personaje Haber dejado aparcado Ese personaje Y convertirse en la persona Que es la que se podía Haber acercado a mí Como persona Y a lo que yo le pedí Que era tomarme un café Con él 45 minutos Y solamente quería Hacerle una pregunta Que era ¿Por qué? Punto Contéstame esto Si hubiese sido fácil ¿Cuánto pensaste tú En tu padre Cuando viste Ese abrazo? No, bueno ¿Cuánto pensé yo En mi padre Cuando yo me enteré De esto? Que fue mucho Anterior a este abrazo O sea Este abrazo España entera Es como si lo hubiera Hubiesen abrazado a España Entera Pero es verdad Que esto pasó Hace tiempo Sí Hace tiempo Y yo Yo recuerdo Que no paré De llorar O sea Es que yo viví eso ¿Sabes? Viví ese Eso Que él habla ¿No? Al final Era Le pedía tampoco Bueno es que la verdad Que nunca pidió nada Hablando de cinco minutos De un café Y de hacerle una pregunta Es que tu madre Tampoco pidió nada A tu padre Mi madre tampoco pidió nada A mi padre Yo entiendo que cuando Estuvisteis juntos Manuel Díaz Que lo he dicho antes Y tú hablaríais A veces De esos padres Ausentes ¿No? Sí Y sí Lo que pasa que al final Yo tenía a mi madre Y a mi padre ¿Sabes? Al final Yo sí Que los disfruté Y compartí Momentos Pero a Manuel Le faltaba Un trozo ¿Sabes? Estaba incompleto Manuel estaba incompleto Hoy es un hombre completo ¿Sabes? Y cuando vi Cuando me contó He conocido a mi padre Yo creo Que es de esos días Que te diría Que De los días más felices De mi vida Porque mi padre También peleó mucho Por eso Porque ocurriera Y se empeñaba Y eran muy amigos Yo conocí a Manuel Benítez Yo conviví Con Manuel Benítez Y yo recuerdo Que Manuel ya era Mi novio Y yo decía ¿Cómo es posible? Que yo lo conozca Y tú no ¿Sabes? Que te estés perdiendo eso Pero bueno Al final también te digo Una cosa Todo en esta vida Pasa cuando tiene que pasar Y Manuel dice No sé si eso en el fondo Es herencia De haber vivido en una casa En la que Se quería sin condiciones Sí Sí Mi padre Mi padre quería sin condiciones Mi padre No No tenía nada ¿Sabes? O sea Era un tío que olvidaba Rápido ¿No? Yo muchas veces digo La gente me pregunta ¿Cómo te has llevado tan bien Con un ex marido? Eso es tan complicado Y además Al momento Llegó su nueva mujer Y los niños Y yo digo Porque yo no Yo me quedé con lo bueno Lo malo que olvidarlo rápido En todas las relaciones Cuando tú te separas Es porque ha habido algo Que no ha funcionado ¿No? O sea Lógico Y la hay Y no te podría decir No, nos separamos Porque nos queríamos tanto Y éramos tan felices Venga Entonces ha habido cosas Pero yo siempre me acuerdo De lo bueno Yo quiero mucho a Manuel Pero quiero mucho a Virginia Y a sus hijos Y me duelen sus cosas ¿Sabes? Mi vida ha sido mucho mejor Sabiendo que Manuel era feliz Hay una parte en el libro En el que hablas de la muerte Me llama la atención Porque dices que te asusta mucho La muerte Dice La muerte me infunde Un temor descontrolado Siempre me ha ocurrido No puedo Y tenías un marido torero Sí, sí ¿No? Y la muerte ha estado cerca De la familia Por la profesión Porque ha estado muy rodeada De gente del mundo del toro Y tal Entonces que ahí no sufrías No pensabas Pero yo creo que en eso Yo no sé A ver La muerte de los demás O sea, me muero Pero es que yo creo Que en eso no soy nada La que te asusta es la tuya Yo creo que en eso No soy nada generosa No pienso En la muerte de los demás Es la tuya Te asustas Yo pienso en la mía propia Yo digo Pero con lo que a mí me gusta vivir Sí, chiquilla ¿A dónde me van a llevar? ¿Tú me entiendes? Digo Esto no entra Es que no entra Dice No, hombre Es que uno va a un sitio Que me da igual a dónde vaya Que yo quiero quedarme aquí Es verdad Eterna Eterna Es que quieres ser eterna Y entonces Te juro Digo Claro Me dice Pues tenías la muerte muy cerca Todos los días No, la mía no Bueno que Uno vive con la muerte cerca Siempre, ¿no? Porque como bien decía mi padre Para morir solo hay que estar vivo, ¿no? Exacto Pero Pero es verdad que Que no Es la mía Me da pánico Me da pánico perderme todo esto Me gusta mucho vivir Nos vamos a despedir en un faro Vicky Martín Berrocal Siempre os pido que me digáis ¿Con quién os gustaría estar? Solas Acompañadas Con alguien que existe Que no existe Que vuelve Lo que queráis Lo que quieras ¿Con quién estarías en ese faro? ¿Y qué música Te gustaría que sonara? Bueno yo Hoy Porque tengo A la gente que quiero conmigo A los que Los que me quedan ¿No? Mi hija A mi madre Yo me llevaría a mi madre A toda A mi familia A las tres mujeres De mi vida Por supuesto Que me las llevaría al faro Porque no me gusta Separarme de ellas No me gusta separarme De la gente que quiero De verdad Pero Extraño ¿No? Extraño Al hombre de mi vida Que ha sido mi padre El que me enseñó todo Y el que El que me lo dio todo Entonces Te diría Mi padre Y extraño La canción Te extraño Te extraño Así os vamos a dejar A tu padre Y a ti Vicky Martín Berrocal En este faro Ha sido un placer De conversación Gracias Gracias Ha sido increíble Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se extraña? ¿Cómo se extraña la noche sin estrella? ¿Cómo se extraña la mañana bella? No estar contigo por Dios Que me hace daño Ahí te extraño